O sea, ¿un coletazo de ballena madriola red? Sí, no, es una piedra ¿Eh? Una piedra Ah, ese güey me está cotorreando, ¿verdad? ¿Ya ves cómo eres, cabrón? No te una pinche ballena y la chingada ¿Y a poco el pinche perro no se marea en el mar? No ¿No? ¿Cómo se llama el pinche capitán? Es en el pica ¿El picas? ¿Sale? ¿El grito y sale o qué pedo? No